¡Por fin dijo que sí! ¡No! Pero, ¿a dónde la llevo? Tranquilo, yo pongo el lugar y tú me consigues una amiguita. Trato hecho, trato hecho. Bueno, bueno, ¿qué pasó buscando? Hasta la noche. Qué bien salió esto, ¿eh? Sí, para ti. Menú justo a tu gusto de KFC. Una variedad de deliciosas opciones a precios amigables y sin sorpresas. ¡Gracias!